Eh, ¿quién no sabe qué, Coquito? Creo que va a tener que cambiar el colcho. Dime como quieras. Eh, dígame señora, ¿usted va a morir acá o en el hospital? ¡Fuera de mi cama! Eh, bueno, Oco. Regazo cuando lo tengas disponible. Está bien, no te preocupes. Eh, escúchame. Más o menos, ¿para cuándo crees que la tía se vea con mortadella? Mamacita, ¿cuándo piensas desalojar esto? ¡Ay, hijo desnaturalizado! ¡Oh, su madre! ¿No tienes un Oscar por ahí? Bueno, dale, compadre. Vamos, mamá, no te pongas así. ¿A dónde te vas no te puedes llevar todo esto? Yo tengo que ver como recurseo, con la casa y todo eso. ¡Fuera de aquí! ¡Hola, hola! ¿Vengo por el aviso del alquiler? ¡Tú! ¡Tú no te vas a dormir en mi cama araña de patas largas! Pero mira, mamá, te levantaste. Solo necesitabas un empujoncito. ¡Fuera de aquí todos! ¡Estoy viva todavía! ¡Estoy viva! Más tarde tengo cuatro cintas más. ¡Sal de aquí! ¡Ay, Dios mío, bendito, mi corazón! Hijo, los he llamado para despedirme. ¿Sigues con eso? Ya no me importa si me creen o no. ¿A mí qué? Pero como dudo que pase de esta noche, he puesto mis cosas en orden. Aquí está mi testamento y mi último deseo, que espero que se cumpla al pie de la letra. También dejo plata para mi entierro. Mamita, por favor, no seas tan trágica. Ya todos sabemos que fingiste enfermedad para que Flor Margarita me haga caso, pero ya pasó. Eso fue al principio, bebito. Pero después me enteré por el médico que mi corazón es una bomba de tiempo. No te preocupes, mamá. Te vamos a hacer el entierro como tú quieres, con todos los honores. Y en tu lápida no va a estar tu segundo nombre, que ya sabemos que no te gusta. Está bien. Me voy donde mi hija me espera. No, ahí aguanta. No metas a pati en esto, ¿ok? Ayúdame. Gracias, bebito. Espérate un momento. Ya, sí, sí. Que esté con la justa ya, bebito. Permiso. Puedes ir sola, ¿no? Sí, mi amor. Torombolo es increíble. Para mí es el mejor personado. Sí, si mi mamá de verdad tiene algo. Y si tú trabajas, ¿ah? Es lo mismo. Escúchame. Mi mamá si hubiese nacido en Estados Unidos, estaría en Hollywood y ganando el Oscar. ¿Entiendes? Ella no tiene nada, Pancho. En la noche la vas a ver dando unas vueltas por el barrio con su escoba o preparando algún conjuro echándole a la maldición a alguien. Tienes razón. Por supuesto. Mamá es fuerte como un roble. Claro. Si te vas a escoger Betty o Verónica. La verdad pensé que mi vieja iba a vivir 100 años. Estaba en las últimas y no le creímos. Tranquilo, mi hermano. Y hasta con Pati se han reencontrado. Pobre mi abuela. No le hicimos caso y se murió. Ay, me siento tan culpable. Amanda era una buena mujer. Bueno. A su manera. La voy a extrañar tanto. ¿Qué? Hay que pensar cómo se lo decimos a mi abuelo. Hay que decírselo con cuidado. Y de a poquitos. Pancho, ayúdanos a decírselo a tu papá. Ven. Vamos. Vamos, papá. Sí. Vayan yendo, chicas. Yo las alcanzo. Sí. Ay, cuyo. La verdad es que... de cierta manera no hice mi vida, no tuve mi propia familia por... por mi madre. Por estar pegado a ella y cuidarla y ahora que no está, no sé qué va a hacer de mí. Es un proceso, pero vas a estar bien, cuñadito. Vas a salir adelante. Sí, de hecho. Estamos hechos para superar la muerte de nuestros seres queridos, pero... Tú tienes familia, tienes hijos, hijas... Nada. Una mujer, tus padres están bien. Yo... Solo me queda el inservible de Pancho. Yo no tengo que hacerme cargo de él yo solo. Son pruebas que te pone la vida, hermano. Cuando murió Paty, si bien era tu hermana, era mi esposa también. Y yo sentí que... que me moría. Pero salí adelante por mis hijas. Y tú también vas a salir adelante. ¿Vas a ver? Es mentira. Esta casa sin doña Amanda. En casa. Bajen, chicos. Rápido. Sin correra. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿A tiempo? Junto llegaron para el almuerzo. Ajá. ¡Llegamos! Hola, sobrinos. Saludos, tío. ¿Cómo están? Hola, chicos. ¿Propina? Después les doy propina. Llévalos a la mesa, mi amor. Valentina. Coman todo y les doy propina, ¿eh? ¿No te quedas a mozar? Ya no me da el tiempo. Acabo de llegar a un cliente de París y soy el único gerente que domina el francés. Bueno, hermano, ¿sabes qué? Me siento un poco incómodo. De verdad, cinco años que no trabajo. Y tú... Hermañito, tú ya lo hiciste por años. Ahora me toca a mí, ¿sí? Mejor tómate otro año sabático para que disfrutes de tu familia. Es verdad. No me siento incómodo. Te veo después. Te amo. Yo más. Voy a la oficina y regreso en la tarde. Chao, chao. ¡Cuña! ¡Ay! Desde que Pancho no es un hijo de nomás me muero por él. Es otro. ¿Te quedas a almorzar? ¿No es mucha molestia? No. ¿Todo contra el cubierto? Eh, sí. Gracias, Marcelo. Gracias a ti por darme la oportunidad de pagar el cuarto de esta manera. Ya saben, nadie acepta dólares. Ay, felicita, se casó. El puesto quedó vacante. ¿Cómo ha progresado esta pareja, no? ¿Van a la inauguración? Lo podemos ver desde aquí. ¿Será cierto que viene el alcalde? No creo. Con todo el trabajo que tiene no se debe acordar. Imposible que se olvide de los amigos. Ay. ¡Vengan, vengan! A ver. Ahí viene. Señor alcalde, señor alcalde. Una declaración. Se irá por la reelección. Bueno, si el pueblo me lo pide, así será. ¡Sí! ¡Pichón, pichón, pichón, pichón! ¡Viva el impón, cierra el impón, cierra el impón, cierra el impón, cierra el impón! Gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Yo he venido a la inauguración de una cadena de supermercados de unos viejos amigos. ¡Buenos, pichón! Gracias por venir. ¿Ya ves? Vino, pide que iba a venir. Gracias, señor alcalde, por estar aquí. ¡Cuál señor alcalde, felicita! Yo soy el mismo pichón de siempre. Hace unos años ya todo nos está saliendo bien, ¿no? Todos en el barrio viven felices. Todos viven sonriendo y sin chismear. Claro. Es que ya no hay maldad en el barrio. Y cuando uno vive feliz, todo le sale mejor. ¿Ya podemos cortar la cinta? ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Bravo!